bendiciones de lo alto familia de dios es una gran alegría compartir con ustedes y dios puso mi corazón en esta tarde que estamos seguimos en el ayuno seguimos en la oración poder ahora junto a mi esposa por la familia vamos a orar por los hogares vamos a orar por la familia hermanos hermanas mi esposa no está un poquito triste porque recibe una noticia que no tan bonita de la familia pero oramos para que dios atrayendo paz alegría fuerzas amén y aquí está julia aquí abajo quiere salir pero ahorita va a salir vamos a orar por la familia señor mi dios y eterno padre en el nombre de jesús de nazaret dios mío señor nos acercamos delante de su presencia y así como abrazo a mi esposa señor mi dios amado sea usted señor mi dios abrazando para celestial a cada uno de nosotros dios mío señor y principalmente padre celestial oramos por la familia por el hogar por el matrimonio dios mío padre que sea usted fortaleciendo los hogares los matrimonios sea usted padre celestial orando con poder y gloria dios mío señor glorifique ese padre celestial en cada hogar en cada familia y en cada hijo padre santo estamos en sus manos dios mío señor y usted que siempre hace lo perfecto padre celestial que estamos en sus manos dios mío señor y usted que nos ayuda nos respalda nos bendice nos fortalece dios mío para poder seguir adelante padre celestial la vida de cada uno de nosotros padre amado a usted le pertenece padre celestial y de usted que nos guarda nos cuida señor y nos libra de todo mal padre celestial oro por la restauración de la familia por la unión familiar por el fortalecimiento dios mío señor le pido padre celestial que sea usted dios mío padre santo guiando cada hogar cada casi cada familia en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo de dios amén y amén dios mío pero hasta que la chihuahua quiere salir a la chihuahua quiere salir hermanos y hermanas ahí está la chihuahuita hasta ella quiere salir hermanos y hermanas la julie también está aquí está comiendo está comiendo sus papitas la julie ahí está la julie dígale hola dígale hola familia dígale hola dígale hola familia bueno familia de dios un fuerte abrazo y muchas bendiciones siguen victoria sigamos contentos seguimos felices la luna también está llorando la luna porque quiere salir buena familia en otro momento les presentó a toda la familia aquí a ver si le suda la luna la luna iba a querer ahí está la luna y está la luna y la nieta en mi nieta y la nieta hermanos ya también quiere salir porque está llorando bueno familia linda la paz y señores con todos nosotros hoy manis siempre seguimos el ayuno seguimos contentos y felices en la presencia de nuestro dios y que nuestro padre celestino siga guiando nos siga bendiciendo que tengan todos una feliz tarde y los espero en esta noche vamos a compartir casa de paz amén con mi esposa brilli amén bendiciones de lo alto en nombre de jesús chao chao bendiciones familia adiós la paz y el señor sea con todos ustedes hoy manis siempre y tengan una oración a mi esposa para que mi esposa también grabe desde su canal en el nombre de jesús amén bendiciones chao chao bendiciones